Es la maravilla del folclor Dina Mesa No he podido olvidarte amor Y yo no sé si a ti te pase igual Te fuiste dejando todo sin razón Hasta ahora sigo buscando el porqué Te fuiste dejando todo sin razón Hasta ahora sigo buscando el porqué Cuando el corazón no olvida Seguimos extrañando y pensando en tu amor Cuánto desearíamos Cuánto desearíamos que él también tenga Los mismos sentimientos Vuelve sin tu amor, no puedo vivir Vuelve que sin ti mi vida se me va Vuelve que nadie ocupara tu lugar Me haces falta amor, vuelve por favor Vuelve que nadie ocupara tu lugar Me haces falta amor, vuelve por favor Quiero sentirme en tus brazos Quiero besar tus labios Acariciar tu carita Espero que vuelvas pronto Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Quiero sentirme en tus brazos Quiero besar tus labios Acariciar tu carita Espero que vuelvas Espero que vuelvas pronto ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! No pierdas las esperanzas Algún día volverá Algún día volverá Algún día volverá Algún día regresará Y tu carices Cristian Patrocinio El popular chino, chino, chino Estudio de grabaciones SFA San Luis Gloria Patrocinio Calidad musical De Edgar Coco Cayetano En las 36 cuerdas Con los maravillosos del amor Así llegamos a Cajamarca La gente linda de Cajabamba Bamba Marca Chota ¡Eso! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Cómo se cosa y se baila! La triunfadora La conquistadora ¡Dina Mesa! Nuevamente Con su maravillosa voz y su canto Señor la amiga Bamba Marca Bamba Marca www.bamba Marca